Ante la preocupación por la mortal enfermedad del coronavirus, UNICEF busca colaborar apoyando en la distribución de la vacuna contra el COVID-19, que muy pronto estará disponible. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la cual forma parte de la ONU, está intentando reclutar a algunos de los mayores operadores de la industria aérea para que ayuden a distribuir la vacuna contra el coronavirus a las naciones más pobres del mundo. Esta asociación normalmente se dedica a la ayuda de los niños y ahora abarcaron un sector más, ya que esta pandemia del COVID-19 es una situación que preocupa a todos los ciudadanos. UNICEF informó que tuvo una teleconferencia con cerca de 40 aerolíneas para hacer planes para el transporte aéreo mundial y para identificar qué tareas pueden realizar cada parte, según Glenn Hugues, director global del sector de carga de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, mismo que coordinó la reunión. Las convocatorias de las aerolíneas surgieron tras los prometedores resultados de los ensayos de la fase 3 reportados por FISE Inc. y Moderna Inc. sin ser aprobadas, pero la atención actual la están enfocando en la distribución exitosa. Además, alrededor de 30 aerolíneas de carga más grande fueron invitadas a participar en dicha reunión virtual, entre ellos FedExCorp, Unit Parcel Service Inc. y Cargolux International S.A. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.